CREMA PASTELERA Hoy preparamos crema pastelera En este vídeo veremos como preparar la crema pastelera Haremos dos recetas, una baja en calorías y la otra tradicional Son rápidas y fáciles de hacer, fijaos que delicia Comenzamos con la versión ligera, estos son los ingredientes que vamos a necesitar Encontraréis todas las cantidades al final del vídeo y en la página web Comenzamos poniendo a calentar la mitad de la leche con la mitad del azúcar En este caso utilizamos leche semi derratada Removemos para que se integre y dejamos que se vaya calentando a fuego medio Mientras tanto en un bol echamos el resto del azúcar con la maicena Con esta mezcla lo que haremos es evitar los grumos, es un truco que está genial Y ahora vamos con las claras En lugar de yemas vamos a utilizar las claras Las batimos ligeramente con ayuda de unas varillas, hasta que hagan espuma Ahora lo vertemos en el bol de la harina y mezclamos Lo removeremos hasta que quede todo bien integrado Este es el punto, fijaos A continuación echamos la leche Para que se nos mezcle mejor echaremos en dos partes Echamos un chorro primero Mezclamos hasta que se integre Y a continuación echamos el resto Acabamos de mezclar Y ahora vamos a aportarle color Veceremos un poco de colorante alimentario El típico que se utiliza para las comidas Ya veis que es poquito Y ahora batimos hasta que quede bien disuelta Fijaos que color le ha quedado Y ahora la mezclaremos con la leche que tenemos al fuego Subimos el fuego a tope para que hierva la leche Una vez que comienza a hervir, volvemos a bajarlo a fuego medio Echamos una parte de la mezcla y removemos Ahora vertemos el resto y seguiremos cocinando El truco está en no parar de remover hasta que espese Fijaos, este es el punto en que comienza a espesar Ahora apagamos el fuego y acabamos de remover Ahora le daremos un poco de sabor Le echamos la mantequilla y removemos Una vez que lo tenemos mezclado Le daremos un toque con la esencia de vainilla Mezclamos y retiramos Bueno, ya la tenemos lista Ahora lo siguiente que haremos será guardarla en el refrigerador Para que no se endurezca la parte de arriba Le colocaremos papel film Lo pegamos a la crema sin dejarle aire Así de esta manera, fijaos Una vez que lo tenemos bien tapado Lo reservaremos en el frigorífico hasta su utilización La crema pastelera tiene muchísimas utilizaciones Como relleno de tartas Para preparar unos pastelitos de hojalte con crema O si no, para tomar directamente Podemos darle un toque extra de sabor Con un poco de canela Bueno, y ahora vamos con la receta tradicional En este caso utilizaremos las yemas de huevo La preparación es la misma Ponemos a calentar la mitad de la leche con la mitad del azúcar Removemos y dejamos que se caliente a fuego medio Mientras tanto mezclamos el resto del azúcar con la maicena Le damos unas vueltas A continuación lo mezclaremos con las yemas de huevo Iremos mezclando hasta que se incorporen Una vez que las tenemos mezcladas Añadimos el resto de la leche Para esta preparación se suele utilizar la leche entera Mezclaremos con ayuda de unas varillas Hasta que quede bien integrado Y ahora la llevamos al fuego Llevamos la leche a ebullición Y bajamos el fuego A continuación añadimos una parte de la crema Y mezclamos Vertemos el resto de la mezcla Y seguimos cocinando hasta que esté bien hecho Una vez que se ha espesado Le añadimos la mantequilla Y removemos hasta que se disuelva Podemos aromatizarlo también Con unas gotas de esencia de vainilla Aquí estaría lista Ahora la dejaremos repasar en el frigorífico Tapándola con un film transparente La pegamos bien a la crema Y la guardamos hasta que nos haga falta Bueno, ya veis que ha sido muy fácil Cualquiera de las dos preparaciones está deliciosa Queda en vuestras manos Escoge la que os guste Estos son los ingredientes que hemos utilizado En la descripción del vídeo Tenéis un enlace a la página web En ella encontraréis todos los detalles de esta y otras recetas Bueno y hasta aquí nuestro vídeo de la crema pastelera Si os ha gustado os invito a compartirlo Y darle al me gusta Si es una crema rica, rica Os invito a prepararla